Brazos rígidos y yertos, gordos clavos traspasados, que aquí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme en clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro, yo te sigo, yo señor de los señores, quiero partir tus dolores, subiendo a la cruz contigo. Una cruz está vacía, esperando al llamado, quien vendrá a poner su alma, su corazón traspasado, quien mi voz ha escuchado. Quiero en la vida seguirte, y por sus caminos irte, alabando y bendiciendo, y bendecirte, sufriendo y muriendo, bendecirte. Que no ame la poquedad, de cosas que van y vienen, que adore la austeridad, de estos sentires que tienen, sabores de eternidad. Una cruz está vacía, esperando al llamado, quien vendrá a poner su alma, su corazón traspasado, quien mi voz ha escuchado. Que sienta una dulce herida, de ansia, de amor despedida, que ame tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida, como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos, y los dos brazos abiertos, para todos mis hermanos. Una cruz está vacía, esperando al llamado, quien vendrá a poner su alma, su corazón traspasado, quien mi voz ha escuchado. Una cruz está vacía, esperando al llamado, quien vendrá a poner su alma, su corazón traspasado, quien mi voz ha escuchado.